Entre historias y canciones, transcurrió el encuentro que agrupó a admiradores del querido viejo. Lázaro García aún vive en cada acorde de su música que resuena en la ciudad. Para nosotros fue una suerte poder hacer este material, porque la vida nos demostró que es una manera más de poder seguir teniendo a Lázaro con nosotros, de siempre escuchar sus palabras, sus canciones y disfrutarlo. También el encuentro mostró no solo al trovador, sino al amigo entrañable y al mentor de nuevas generaciones, al cienfueguero de pura cepa. Todo ello a las puertas del Festival de Trova al sur de mi mochila, dedicado a su memoria. Tengo una foto del viejo guardada con un pecho roto. Mientras más miro la foto, más le descubro el consejo. Yo de cienfuegos me alejo como el que a otro tiempo pasa. Pero tu canción me abraza, Lázaro García Gil. Y cuando regresa a Abril, tengo que volver a casa. Creo que ese festival era infaltable, sin fuego. De hecho, surgió cuando todavía teníamos a Lázaro aquí cerquita con nosotros. Y ahora que no está físicamente, como decimos, es mucho más importante. Es un festival que al calor de su memoria, de los recuerdos, de su obra que está con nosotros, se reúnan los jóvenes y traigan lo que están haciendo, el arte que hacen, la música, las canciones. El trío Los Bohemios cerró el encuentro que a través de la música hizo presente a Lázaro García. Alien Armas Enríquez, Notizur.